Saludos, soy Cristian Duque, la página strengtharex.com, los invito a que envíen sus cartas, aquí tengo unas cuantas que voy a leer, vamos a leer la próxima carta, ya leí una, ok. Ok, un grande saludo y fuerte abrazo desde Mendoza, Argentina. Saludos a todos en Argentina. Me llamo Carlos y quisiera saber si usted cree que las mancuernas son preferibles a las máquinas. Muchas gracias nuevamente. Buena pregunta, no puso su nombre. Sí, Carlos. Buena pregunta, Carlos. Todo depende, todo depende. Los fierros es una disciplina muy interesante porque todos estamos creados diferente. Hombres, mujeres, personas empiezan a entrenar, como le dicen en Chile, la edad del pavo, o sea, los 15 y 6 años. Otros empiezan a los 20 años, otros empiezan a los 50 años, de una edad más avanzada. Las mancuernas son buenas si tu fin es aumentar fuerza, pero las mancuernas no son necesarias si tu fin, si tu meta, mejor dicho, es marcación, definición, simetría. En ese entonces, las mancuernas no son completamente necesarias. Para definición, se dice que las mancuernas de peso liviano son mejores para más altas repeticiones, lo que se llama entrenamiento de volumen, pero muchas veces las personas usan las mancuernas para pesos más altos y en ese entonces es una combinación del aumento de fuerza y de tamaño, pero no tanto de simetría. Tienes que escoger cuál es tu meta. Si estás buscando crear un físico adecuado para salir a la playa, para conseguirte unas minas, para quizá hacer un modelaje, ese tipo de cosas, entonces yo diría que estarías de lo mejor con las máquinas únicamente. Si tu fin es ser un culturista, un toro anabólico, que se yo, que te salgan las venas por todas partes, más que probable, las barras y las mancuernas van a ser mejores para ti.